Hola, pues estamos con Marlo Estudio para que nos cuentes su nueva colección. Y bueno, y nos hemos colado en el backstage. Hola, ¿qué tal? Os vamos a enseñar hoy un poco de nuestra nueva colección y os vamos a decir un poco en lo que hemos inspirado porque es una colección muy emocional de Marlo Estudio que hace referencia a muchas cosas que hemos pasado en los últimos años, por ejemplo el COVID, la soledad y todo eso, y os vamos a explicar un poco desde materiales hasta la inspiración del stamping hecho por George. Pues, hola, ¿qué tal? Pues estamos encantados de que nos contéis un poquito vuestra colección, la inspiración, claro que sí. Ya, pues la inspiración fue que tuvimos la idea de que qué pasaría si eso fuera el último día en la Tierra. Y entonces empezamos a pensar un poquito del concepto, que qué haríamos en este momento. Y nosotros pensamos, no en cosas negativas, pero algo positivo, que ajuntamos como humanidad, como gente, olvidamos las cosas malas que hemos pasado en los últimos años y hacer una fiesta o una celebración de la vida, de la vida mágica, digamos. Porque en la vida, por ejemplo, hay cosas malas también, como dolor, herida, qué más. Sí, todo lo que te haya pasado por la vida, que lo consideres como mal, queremos hacer ver que tampoco es del todo mal, porque todo eso ha contribuido para que lo que seas tú ahora mismo, tienes tus cosas buenas y tienes tus heridas que llevas por la vida. Vale, pues os voy a enseñar un poco, directamente en la prenda, sí, enseñamos más inspiración de artesanía también, porque en esa colección hemos querido meter artesanía, porque llevamos un tiempo haciendo cosas muy neutrales, muy lisas, tejidos muy tecnológicos y tal, y en esa colección queríamos agregar algo más. Y para expresar las heridas, las emociones, hemos optado por la artesanía, la pedrería, y hacerlo todos nosotros a mano y dar ese toque, especialmente a las prendas. Entonces, pues, mira, por ejemplo, empezamos por los stampings, queríamos, ¿puedes hablar? Que la parte del stamping es de... El stamping, sí, yo lo hice yo, es un stamping que queremos que se vea la contaminación de petróleo. Hay una inspiración de fondo de petróleo. Petróleo y con... Eso parece que tenemos perlas que tenemos también en toda la colección. Entonces, este efecto, como stampings, refleja que es la contaminación, que tenemos ahora mismo mucha, la verdad, y claro, y los brillos y las perlas como valores de la vida o algo. Entonces, estos puntos los dos, más o menos. Y esto tenemos en rojo y tenemos en verde también. ¡Qué maravilla! Que son los colores verde, rojo, negro, marrón. Estos son los colores básicos de la colección. Y lo hemos mezclado todo en un mismo stamping, cambiando los colores primarios, que son verde, rojo y tal. Pero está mezclado todo siempre en un mismo stamping. Ahora, mira, esto, por ejemplo, es un vestido que me ha costado un mes hacerlo. ¡Guau! Pues es bueno que nos cuentes esto también. Queríamos llevar estos materiales, darles otra forma de uso. ¿Sabes? Por ejemplo, la rejilla, que es un material que siempre está encasillado en muchos tipos de prendas, queríamos darle, elevar un poco su valor, ¿sabes? Mezclarlo con materiales más nobles para que tenga un nuevo uso. Y, por ejemplo, estos son cintas de raso que lo fuimos colocando una a una a mano. Es increíble, ¿eh? Sí. Yo contaba un kilómetro de cintas. O sea, te ha llevado un mes de trabajo. Un mes de trabajo. Cortar. Cortar y uno a uno con puntada porque no queríamos utilizar pegamento ni nada de eso para nuestro real. Pues es increíble. Tiene que quedar espectacular en pasarela cuando lo podamos ver ahora. Mira, esto. Vamos a hacer el top. Piezas que para nosotros son como joyas. Que lo tenemos guardado, pero como... Es un sujetador. Un sujetador. A mano todo. Y todo está hecho a mano, una a una. Estas son las piezas joyas que comentáis que... Sí, sí. Y también está esta americana, que fue la primera americana que hicimos a la colección con todo su febrería. Según se ve, tiene que pesar, ¿verdad? Pesa muchísimo. Tiene que pesar, pero es una... Pero es espectacular. Es increíble, además. Y puesta es una maravilla también. Sí. Y por ejemplo, la cejilla también la hemos utilizado en otras prendas, pero mezclándola con otras prendas también para que tenga... Es una gran variedad de tejidos, además. Una gran variedad de tejidos. Es la primera vez que utilizamos tantos tejidos en la misma colección. Hemos gustado mucho, mezclado muchos materiales, intentar hacer nuevos volúmenes. Por ejemplo, este tejido, que es un tuit normal, lo hemos hecho como cartón para que tenga otra estructura. Porque luego puesto, cambia mucho la silueta de la modelo con este volumen. Va a dar volumen, claro. Va a dar volumen a escaderas. Desde luego, la colección es increíble. Es espectacular. En camisetas y jerseys y tal, hemos hecho estos prints. ¡Qué barbaridad! Están inspirados también en la contaminación. Bueno, habla un poco de la contaminación. Qué bonito. Y es un poco que la gente vea... Es nuestra forma de reivindicar algo, ¿sabes? Es la manera que tenemos de decir lo que pensamos y posicionarnos un poco en todo, ¿sabes? Es con lo que hacemos con la moda. Y es el sitio que tenemos donde la gente nos escucha, nos ven. Y creo que está muy bien utilizar eso para dar tu mensaje. Para dar mensaje. Posicionarte de alguna manera e intentar hacer algo. Mandar un mensaje a todos. Y transmitir un poquito nuestra filosofía con nuestros puntos de vista de la vida, últimamente. Ahora, más que nunca, es necesario posicionarse y hablar e intentar hacer un poquito, por lo menos. Porque entre todos podemos hacer algo grande. ¡Qué bien! Pues estupendo. Pues muchísimas gracias por aprender más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!